Tijuana, Baja California, al intentar evitar un enfrentamiento en una tienda de su familia es como fue asesinado el agente de la policía municipal, Edgar Ríos Verdugo. Según informó Z Tijuana, el oficial se encontraba de vacaciones y atendía una tienda de abarrotes ubicada en la Colonia 10 de Mayo, Delegación Mesa de Otaí. Minutos antes de las 10 y 30 horas, tres sujetos arribaron al negocio y se dirigieron a cuatro clientes que estaban en unas maquinitas tragamonedas, leer también, asesinan a policía municipal y a civil en Colonia 10 de Mayo. Ahí comenzaron a discutir. Cuando Ríos Verdugo notó lo que ocurría se acercó para intervenir, pero fue baleado junto a los cuatro hombres. El policía y dos de los clientes fallecieron en el lugar, los otros dos fueron trasladados al hospital. Ementos municipales implementaron un operativo de búsqueda, logrando capturar a un presunto atacante, a quien le decomisaron un arma de fuego. Cabe señalar que de acuerdo al grupo coordinación, las zonas donde hay «maquinitas» son usualmente utilizados por distribuidores de droga para realizar sus ventas. Leer también, ejecutan a pareja en el Mariano Matamoros Incluso testigos señalaron que la discusión entre las víctimas y los agresores era sobre un pago no hecho. Sin embargo, Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública Municipal, solo confirmó que la tienda era propiedad de la familia de Ríos Verdugo, sin hacer hincapié en la posible venta de estupefacientes en el lugar. Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota. Tijuana homicidio ataque armado policía municipal 10 de mayo lesionados.